El presidente Nayib Bukele se reunió en Tokio con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, como parte de la gira que realiza por Asia para atraer cooperación e inversión a El Salvador. El gobernante japonés ratificó el apoyo que su país dará a El Salvador para ejecutar proyectos estratégicos como el Bypass Gerardo Barrios de San Miguel y el del Puerto de la Unión. Nuestro país ha transmitido la voluntad de seguir cumpliendo el papel principal en la colaboración actual enfocando en el mejoramiento de la infraestructura logística, la promoción industrial y la capacitación de recursos humanos para el desarrollo local de la región oriental a fin de promover el desarrollo sostenible de El Salvador. Como parte del encuentro bilateral entre las naciones, el presidente salvadoreño declaró los compromisos que su gobierno asumirá con el país asiático. El Salvador es el presidente de la sociedad, del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, y desde ahí vamos a impulsar la participación mayor de Japón en la región centroamericana y del Caribe. El presidente Bukele continuará su gira por Asia con dos visitas, una a Qatar y otra a China, donde también espera encontrar respaldo e inversión para El Salvador. Este es un informe de laprensagrafica.com Gracias por ver el video.